Música Bueno, vamos tomando datos para empezar a conversar y vamos en el camino explicando lo que falta. Fecha julio 3 del año 2013. ¿Quién es? La señora. ¿Cómo te llamas? Aminta Vergara. Aminta Vergara. ¿Qué vamos a tratar de ayudar a sanar a Aminta? La señora Aminta tiene ya 14, 15 años, tiene un problema de segundo de un psiquiatra que es esquizofrenia emotiva. Trastorno bipolar. Yo soy feliz aquí quitando etiquetas. ¿Usted no vio ahí lo que estaba hablando de los médicos de las etiquetas? Sí, tiene 14 años. No soy feliz quitándolos. Pongámosle un testimonio de eso. Bueno, entonces con Aminta tenemos trastorno bipolar. Yo lo pongo por tener la idea, pero a mí no me gusta poner etiquetas. Estoy feliz quitándolas. Dos. ¿Qué más cambiamos hoy? Sí, doctorio. Sin pastilla no se va a dormir. Tengo un problema que es su pastilla no duerme. ¿Ah? No duerme sin pastilla no duerme. ¿Difficultad para dormir? No. ¿Difficultad para dormir? No. ¿Difficultad para dormir? ¿Y la forma como te expresas es parte del proceso también de la sanación? Doctor, yo he sufrido muchas crisis. He sufrido muchas crisis. Cuando me dan esas crisis oigo como voces. Eso es importante. Este. Oigo como voces. No salgo de la cama por escuchar esas voces. No salgo de la cama. No atiendo a mis hijos, todo. Por escucharlas. No atiendo a mis hijos. ¿Cuántos hijos son? Tres. Una vez de la crisis que tenía destruyó una tienda. Doctor, a veces se vio... ¿Destruyó la tienda? Sí. Horrible. Eso es desde hace... Una vez con la crisis destruyó la tienda. ¿Qué más tristezas? ¿O quién se ha muerto que te haya afectado? Mi madre. ¿Se murió mi madre? Quedé de doce años cuando ella murió. ¿Cuándo yo...? ¿Mi madre cómo llama ella? Aminta también. Aminta. Aminta Hernández. ¿Cómo le decía? ¿Le tenía algún apodo o no? No. Para distinguirla de ti. ¿O tú tienes nombre compuesto? ¿Te llamas...? Aminta Esther Vergara. Aminta Esther, ¿te llamas tú? Sí. ¿Con H el Esther? Sí, con H. Esto. Es para distinguirlo de tu mamá. Mi madre me internaba cuando yo tenía doce años. A base de eso nos separaba a mi esposo con mi persona. A base de la enfermedad. Porque él me maltrataba mucho también. Entonces, cinco. Sí, es que mi esposo me maltrataba mucho. Es otro distinto a este, es un bambico. No, es tía. Yo soy sobrino porque no soy como... Ah, yo pensé que era sobrino. Cuéntico. Mi esposo me maltrataba. Como sabías tanto es la tía. Desde niño no... No estamos juntos de pequeño. Ah, por eso era que sabía tanto. Mi esposo me maltrataba. ¿Cómo llama él? Álvaro... Álvaro. Álvaro Pramos. Ah, el novio. Y nos separamos. ¿A raíz de mi enfermedad? Sí. O sea, que usted no vio juntos. Le tocara otra disco a usted. ¿Qué? Yo le hago con mi tío y él le hago con mi hermano. Es para darle otro disco. Le doy otro disco distinto. Así ya puede copiar y esticar con este también. Un tema que yo sí que a usted le va a gustar. Bueno, el que me lleva al médico, está pendiente de la medicina y todo eso. Bueno. Ocho. ¿Quién más le ha afectado? Bueno, cuando mi hermana se fue para Aruga quedé sola. Un pico cuando mi hermana. ¿Cómo se llama? Ana Vergara. Ana. Se fue para Aruga. ¿Quién es sola de cuántos años? Tenía como 17 años. A raíz de eso, de mi soledad, porque, con mi marido. Y, en último de edad de, el niño último, tenía como un mes de nacida y fue que, fue mi enfermedad. Quedé hablando sola, no dormía, salía de noche a caminar, lloraba. ¿Y terminamos eso hoy? Eso era horrible, doctor. Y cuando era esa crisis. Por eso, y acabamos con las crisis. ¿Votamos todo eso? Sí. Yo creo. Ahora votamos todo eso. Lo de la niña. Ah, y cuando era mi primerita hija, también la perdí. Un momento, y cosas de arte es importante. Perdí mi primera hija. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? ¿También había tres neneces? La neneita tenía como seis meses. ¿Cómo llama? Este, yo le puse por... No había, no había pausa. No importa, es que eso es lo de bautizar. Es que... Estefany. Estefany. ¿Cómo lo escribo? E o S. ¿Cómo escribe Estefany? Estefany. Lo escribo así como se pronuncia. Sí. Estefany. ¿Cuándo tenía? ¿Seis meses? Sí. De nacida. De nacida. ¿Qué más? Aprovecha y porque vamos a atar toda esa basura ahorita. Que salga por las puertas como no era. Aprovecha y todo lo que sentía, todo lo que puedo hacer, pero... Que expresa todo lo que ella piensa, siente, siente, siente... Bueno, con mi papá cuando murió... Mi papá murió. ¿Cómo llaman? Tomás Felipe Vergara. Tomás. ¿Decías Tomás o Felipe? Tomás Felipe. ¿O le decían con... Felipe. Felipe. Sí. A través de mi enfermedad yo le pegué a mi papá. ¿Qué le pedías? Le pegué. Ah, mentico. Porque... Yo le pegué. Tenía resentimiento con él porque después murió mi mamá. Tenía resentimiento. ¿Por qué? Deja morir mi mamá. Ya está enfermo y no la llevo nunca a mí. ¿Por qué? Y yo creo que a través, cuando él se enfermó, él no me perdona. Porque yo le decía a mi papá, aquí está mi capelina. Entonces él respondía, ah, la pelionera. Eso no lo damos cuenta ahorita, no te preocupes. Sí, la pelionera y... Y a mucho tiempo falleció y... Esperemos a ver qué pasa ahora. Returna. ¿Qué? Ah, mi hermano Abraham. ¿Qué? ¿Murió? No. A través de mi enfermedad también me pegó. A peso de blan, machete, así, en el cuerpo. ¿Mi hermano cómo llamas? Abraham Felipe. ¿Abraham? Abraham Felipe Vergara. ¿Cómo es? Abraham Vergara. ¿Abraham? Abraham. 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 Abraham Vergara. ¿Me pegó? Sí, a peso de blan, doctor, con machete y me... Todas las carnes me las sacó así. Por aquí tengo una corta de... ¿Con el machete? Sí, y yo también tengo resentimiento con él. Aunque nos hablamos y todo, pero no se me olvida lo que hizo. Esa es la que la tiene enferma. No la has aliviar. Ahora, ahora votamos todo eso. ¿Qué más basura hay por ahí? ¿Miedos? ¿Miedos qué tiene? ¿Panú con las suegras? Tengo problemas con las familias del papá de los niños. Como yo una vez también... Él me maltrataba mucho y eso, con golpes, palabras y eso. Y un día yo me defendí, lo corté a él, le corté la pena. Y la familia de él me gusta. Me he maltratado y me he pegado mucho. Así enferma me he pegado. ¿Ese se llama Álvaro? Álvaro. ¿Qué más basura? Vamos a estar. Dolores en el cuerpo. ¿Qué tienes? Me da mucho dolor en la rodilla. Yo creo que por calidad que me ha dado. ¿Lo sacamos también? A ver, ¿sí o no? Y tú mismo ves a otro tipo lo que hicimos. Ahí le digo el disco. La ansiedad, esa pastilla, herido, que todo. ¿Qué hacemos con la obesidad? ¿Lo operamos? ¿Ya no ves? Se fue. Claro. ¿En la hipnosis? Se pierde. Yo no la hiciera. Le explico cómo es lo de la cirugía. Imagina que esté su estómago. la medicina tiene varias formas de hacerte la cirugía una, reducir de cualquier manera el tamaño de tu estómago y el volumen de tal manera que el alimento cuando entre esta cavidad se llene rápido y tú sientas la sensación de que ya estás satisfecha de que ya estás plena otra manera de hacerlo es que le colocan una banda imagínate que esta banda rosada del desodorante es la banda que van a colocar en tu estómago y lo van a comprimir para cerrar la parte superior de la inferior de tal forma que el orificio de paso sea pequeño entonces el alimento entra pero como se demora para pasar a la parte inferior tú sientes que ya está llena, ya no te pasa de aquí al ratico si te pasa pero ya cuando dejas de comer ya dejaste de comer hasta la siguiente comida eso se llama una banda gástrica pero que ocurre con la banda gástrica real que el estómago es elástico y si tú no te controlas en las comidas después de la cirugía ligero, ligero la parte superior se dilata y volvemos a caer en las mismas se crece de tamaño entonces hay que hacerte también una concientización psicológica de que ya vas a comer menos de que vas a comer para nutrir, para alimentar no para llenar de tal forma que le hagas caso a tus señales naturales propias del organismo como la señal de saciedad ya estoy saciada que hay comida y el plato no importa, la 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 va por mañana que hay unos niños muriéndose de hambre en África y como les mando ya esta comida hasta el África porque nos enseñaron desde niños a que teníamos que comer y comer no, a ver una por la abuelita a ver otra por el tío y fuera de eso nos manipulaban con la chocolatina ¿usted quiere la chocolatina? sí, pero no me hagan el plato entonces le decían coma y después la premiamos con más calorías entonces estaban educando para ser gordos esa programación aquí te pago enseguida y hacer una cirugía virtual imaginada para engañar a tu inconsciente y hacerle creer que realmente te operaron que él crea que sí en lo profundo de tu mente lo que llaman el inconsciente y se hace una cirugía virtual imaginaria que es lo que ahora vamos a hacer ¿quién es menos? te explico Federico listo buenaventa, cierra los ojos ya escuchaste que no te vas a privar no vas a perder el conocimiento ni te vas para ninguna parte abrió los ojos que pillada le pegué yo estoy aquí pendiente voy a indicarte cómo respirar porque vamos a hacer algo que se llama hiperventilación es una técnica para aumentar el volumen de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro gradualmente poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones extrañas el nivel de oxígeno en tu cerebro permitirá que recuerdes eventos olvidadas por ejemplo a tu madre revivas emociones despiertes tristezas o angustias lo que suceda será motivado por tu respiración y poco a poco vas sintiendo esa extraña sensación cada vez más con cada respiración profunda vas sintiendo esa sensación tomas aire y luego lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire y luego lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire y luego lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y luego lo liberas y luego lo liberas lentamente a la quinta vez tomas más aire y luego lo liberas lentamente con cada respiración va sintiendo esa sensación más profunda más profunda un momento triste algo que te afectó regresa a ese momento recuérdalo recuérdalo siéntelo siéntelo ahora voy a contar hacia abajo de 5 a 1 con cada número vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda puedes recordar o sentir ese momento triste de angustia regresa a ese momento siempre 5 4 más más profunda 3 más más profunda 2 1 profunda muy profunda recuérdalo recuerda ese momento siéntelo se hará de día fuerte noche lo que está sucediendo en ese momento siéntelo eso que está recordando el de día o la noche ¿qué está sucediendo? 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 ¿estás con la mitad? ¿qué está sucediendo? 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 ¿Qué está recordando? Dime eso que está sintiendo. Tú puedes hablar, te puedes expresar, quiero saber eso que estás pensando, que estás recordando. ¿Era de día o es de noche? Voy a contar de una 3. Al llegar a 3 tocaré tu frente. Y me dices lo que estás pensando o recordando. 1. Lo que estás pensando o recordando. 2. Puedes hablar. 3. Dímelo. Ahora voy a contar de una 3. Al llegar a 3 abrirás tus ojos. Pero luego cuando yo te diga profunda, regresarás inmediatamente a un estado muy profundo. 1. 1. 2. 3. Abre los ojos. Aminta, es importante que tú hables. Lo que llegue a tu mente, me lo respondes, lo dices. ¿De acuerdo? Ahora sí, profunda, muy profunda. Baja muy profunda. Regresa a ese momento en el que estabas y me dices, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está recordando? ¿Cuándo mi madre murió? Mi madre murió. ¿Y en ese momento están dónde? En la finca. ¿Estamos en la finca? Las 6 de la tarde. ¿Son las 6 de la tarde? ¿Qué está recordando? ¿Qué está recordando? ¿Y quiénes están ahí? Mi padre. ¿Mi padre? Y el pastor. ¿Y el doctor? Pastor. ¿Y el pastor? Y mi persona, la van de los platos. ¿Y quién? Yo. ¿Estás ahí? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Estoy lavando los platos. Estoy lavando los platos. Y mi madre falleció a las 6 de la tarde. ¿Mi madre falleció a las 3 de la tarde? A las 6. A las 6 de la tarde. ¿Qué está recordando? ¿Qué está recordando? Fue el cuerpo de tu mamá. Tu mamá no falleció. Falleció el cuerpo. Y te lo voy a demostrar. Imagina que yo soy cirujano. Y quito este brazo. Y quito también este. Dejas de ser aminta. Cuando te faltan los brazos. Dejas de ser aminta y te conviertes en carmelina. ¿O sigues siendo aminta? Aminta. ¿Sigues siendo aminta sin brazos? ¿Y si te quito las dos piernas? ¿Te quito un riñón y un pulmón? ¿Dejas de ser aminta? No. No. ¿Sigues siendo aminta sin piernas, sin riñón? Igual pasó con tu mamá. Le quitaron todo el cuerpo. Pero ella sigue siendo tu mamá. En otra dimensión. Y si el universo lo permite. Ella se puede comunicar hoy contigo. A nivel espiritual. Porque ella no murió. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Pero ella no era cuerpo. Tenía. Pregúntale a tu mamá. Que si ella está bien donde está. ¿Qué te dijo? Ella está en el cielo. Ajá. Mira que bien. Ahora. Dile a tu mamá todo lo que ha sucedido en la familia. Desde que ella se fue. O pregúntale que si ya lo sabe. Ya lo sabe. Que ya ya lo sabe. O sea que ya ella sabe lo tuyo. Ahora que tú sabes. Que ella simplemente cambió de dimensión. Que no murió. No necesitas esa tristeza que tenías. Me la entregas. Yo me la llevo. Tenías la tristeza porque pensabas que tu mamá se había muerto. Y ya te está diciendo que no. Entonces ¿para qué vamos a guardar esa tristeza? Para nada. Me la entregas. Yo me la llevo. Me dices cuando la retiro. Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio donde antes estaba la tristeza. Coloca alegría. Coloca felicidad. Coloca a tu mamá. Coloca cosas lindas. Puede ser ese río que tanto te gusta. Ese manantiar. O cuando estaba jugando con la muñeca. O cuando estabas con tu mamá. ¿Qué colocaste? Jugando jugada con mi muñeca. Jugando con mi muñeca. Ahora con esa muñeca de amor en tu corazón. Vuelve otra vez allí con tu mamá. Y cuéntale tus cosas. Pregúntale por tus hijos. ¿Qué le estás diciendo? Que ella nos mira desde el cielo. Que ella nos mira desde allá. Aprovechando que estás ahí con tu mamá. ¿Quieres hoy sacar algo de ti y entregárselo a ella para que se lo lleve? ¿Qué le entregamos? Si está con Dios, el alma mía. ¿Qué? El alma mía. El alma tuya, oiga, la necesitamos aquí para sus hijos. No, eso cuando le llegue el momento todavía no. Pregúntele a Minta que si ella se puede llevar tu alma. A ver qué te responde. Pregúntale. ¿Qué te dijo? Que no. Que no. Así pues que no se haga ilusiones. Si estaba pensando que ya se iba a ir, vaya a esa nube que se subió muy alto. A usted la necesita aquí su hermano, ya la necesitan sus hijos y la necesita su sobrino. ¿Qué quieres que tu mamá se lleve hoy de ti? ¿Ya sabes qué es o no? La tristeza. Eso sí. Pregúntale a tu mamá que si ella retira hoy de ti la tristeza. Que sí. Que sí. Entonces, entrégasela. No la necesitas. Es basura. Es basura. Entrégasela toda. No dejes nada. Y dices cuando la retiro para entregársela a tu mamá. Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, donde estaba la tristeza. ¿Qué vamos a colocar? Alegría. Mucha alegría. Tengo una cosa especial, espectacular, que se la puedo prestar a usted porque me cayó bien. Todos los que la ven dicen que parece el otro mundo. Es una foto que me tomaron allá en Puerto Colombia, descalzo, sin camisa y con la pantaloneta en la mano. Todos dicen que queda igualito a Tarzán. Si quiere la presto. ¿Cómo le parece? ¿Cómo me veo en esa foto? Sin recetas porque mi hija dice que me veo muy lindo. Me la tomaron allá en Puerto Colombia. ¿Le presta esa foto o quiere poner otra cosa distinta en el corazón? La foto. La foto. Colóquela pues que me veo muy lindo en esa foto. Y esa pantalóneta es de un color súper especial. Ahora con esa foto en la que parezco Tarzán. Ve profunda a otro momento allí con tu mami, con tu mamá. Disfrútala. Siéntela. Ahora le voy a hacer una pregunta a tu mamá y permítele que ella me responda a través de tu mente. Aminta, ¿quieres abrazar a tu hija Esther? ¿Te ayudo a hacerla? Sí. Bien. Entonces, permiso. Abraza a tu hija, abraza a tu bebé. Adiós. 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 Aminta, ¿cómo vas? Bien, maravilloso, cuando hayas terminado de estabilizarle a Esther el azúcar, también estabilízale el sueño, pide permiso a la luz y le armonizas a tu hija el sueño a partir de hoy. Que cada que se acueste, ponga la cabeza en la almohada y cierre los ojos, duerma plácida y profunda hasta el otro día como una bebé de oso, plácida y profunda, y que los sueños sean agradables y muy reparadores. Gracias. 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 ¿Cómo vas? ¿Ya le estabilizaste el sueño a tu hija? Sí. Ahora, quiero, si la luz autoriza, que retires de la mente de tu hija la tristeza, la depresión que ella sentía. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Y llenamos todo ese espacio con alegría, con felicidad? Sí. Hágale pues. Comienza a sacar cada tristeza, cada depresión de tu hija. Mira qué está vocacionando la tristeza, qué está vocacionando la depresión, y si yo te puedo ayudar, me dices, y entre los dos sacamos eso. La soledad. ¿Me repites? La soledad. ¿Me repites? La soledad. Gracias. ¿Cómo vas? No le dejes ninguna tristeza, sácalas todas. Porque tu hija hoy sale de aquí como nueva, a buscar novio, como dice Hugo. Llena de felicidad, llena de positivismo, de alegría de vivir, de ayudar a los demás, de compartir. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Eso, maravilloso. Retira todas esas tristezas de tu hija, que no quede ninguna. ¿Cómo vas? Super. maravilloso eso es lo que necesitamos una Esther nueva a partir de hoy va a llegar a Barranquilla y no la van a reconocer van a pensar que se cambió religión se pasó para la religión del amor y de la felicidad y no la van a reconocer y no la van a reconocer y no la van a reconocer no la van a reconocer y no la van a reconocer Aminta, ¿cómo vas? cuando termines de retirar de tu hija linda la tristeza que antes había, me dices cuando llenes a tu hija linda de alegría, de felicidad, de amor, de positivismo, me dices y no la van a reconocer y no la van a reconocer ¿Ya? Sí Aminta 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 Vuelvo y te pregunto ¿Cómo te parece tu hija, Esther? ¿Fea o linda? Linda Pues díceselo Colócaselo en la mente Donde ella pensaba que tenía trastorno bipolar En vez de trastorno bipolar Que le han puesto Otras personas Ahora colócale ese rótulo que diga Linda Ahora Aminta Te hago otra pregunta Tu hija A veces Escuchaba como voces No salía a la cama por escucharlas Y no atendía a tus nietos ¿Qué estaba causando esas voces o quién? Espíritus Espíritus Bien Yo me encargo de eso ahora Entonces Aminta Me voy a despedir de ti Porque todavía me falta el proceso con tu hija Y tengo que hablar con estos espíritus Entonces despídete de tu hija Para que sigas tu proceso en la luz Esther Cuando tu mamá se haya ido me dices Ahora quiero que visualices espiritualmente Todo tu cuerpo Desde la punta de los pies hasta la cabeza Y dime si espiritualmente está todo blanco O hay algo oscuro en él Está todo blanco Voy a colocar una luz del universo Y observa si se pone oscuro en alguna parte ¿Cómo se puso? Blanco Entonces quiero hablar Con los espíritus O el espíritu que tu mamá dijo que está ahí Quiero hablar con él Permítele que se exprese a través de tu mente Hermano, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Llevas poco o mucho tiempo con Esther? Mucho tiempo Y puedo saber por qué estás con ella ¿Por qué estás con ella? Tú quisieras que Esther te perdone algo hoy ¿Habéis causado consciente o inconscientemente algo en Esther? En Amint Esther ¿Tuviste algo que ver con la depresión? ¿Tuviste algo que ver con la depresión? ¿O no? ¿Qué puedes expresar a través de Amint Esther? Ya me dijiste que llevas mucho tiempo con ella Pero no me has dicho que le has causado Mucha maldad Mucha maldad Mucha maldad ¿Puedo saber qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué maldad? Que me catalogaran como loca El que la catalogaran como loca ¿Y tú quisieras que ya hoy te perdone por eso? Sí Bien, déjame un momento con Amint Esther Amint Esther, perdonamos a este hermano espiritual Que estaba haciendo que te catalogaran como loca Sí Perdónalo ¿Me dices cuándo retiro ese sentimiento? Ahora ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿Qué quieres colocar? Mucha alegría y excita mi vida Entonces coloca mucha alegría ¿Y qué más? Y éxito en mi vida Y coloca mucho éxito en tu vida Ahora déjame otra vez con este hermano Hermano, ¿qué más quieres tú que Amint Esther te perdone hoy? Yo daño que le he hecho El daño que le he hecho ¿A Amint Esther le perdonas también eso? Sí Perdónale eso y un poquito más si quieres ¿Me dices cuándo retiro ese sentimiento? Ahora Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Que vamos a colocar Ver thú Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Qué colocaste? Tranquilidad Tranquilidad Reposo Reposo Tengo otra foto parecida a la de antes Esa me la tomaron en Cartagena Si quieres la presto Todos dicen que quedé igualitico a Rodolfo Valentino ¿O quiere colocar otra cosa distinta? No ¿Qué colocaste? Su foto Mi foto Me está tirando los perros Mmm, que pillate, pegué Ya veo que me estás tirando los perros Ahora con esa paz, esa tranquilidad, ese amor que estás sintiendo Déjame otra vez con este hermanito espiritual Hermano, ¿qué más quieres tú que a mi entesterte perdone hoy? ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué más quieres? Más nada. Más nada. ¿Tú también perdonas a mi interés si ella consciente o inconscientemente te hizo sentir mal? Sí. Bien, perdónala tú también. Y ahora te hago una pregunta. Cuando yo le pedí a Mintester que visualizara todo su cuerpo espiritual, no entiendo por qué lo vio blanco si tú estabas ahí. ¿Me explicas qué pasó? ¿Por qué no te vio? No sé explicarlo. No sé explicarlo. ¿Ya estabas arrepentido de lo que habías causado en la Mintester? Sí. Sí. Entonces esa puede ser la explicación. ¿Quieres seguir ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Bien, entonces despídete a Mintester y sigue tu proceso. Que la par del universo te acompañe siempre. A Mintester, cuando este amigo se haya oído me dices. Ahora, quiero que llenes de luz todo el espacio que ocupaba él. Llénalo de mucha luz. Ahora que ese corazón tuyo se está llenando de amor, de alegría, de felicidad, ¿perdonamos también a Álvaro? ¿Esto es esposo? Sí. Entrégueme ese sentimiento y me lo llevo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? vámonos fuera ahora en este espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas lindas felices, positivas, agradables a tus hijos ese río que tanto te gusta el paisaje y ahora ese amor que cada vez crece más y se pone luminoso, brillante lo compartimos perdonando también a tu hermano Abraham perdonemos también a ese es un bambico perdonando también a tu hermano Abraham perdonando también a tu hermano Abraham perdonando también a tu hermano Abraham perdonando y ahora perdonando así vámonos ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa poniendo mucho amor mucha alegría, mucha felicidad, mucha tranquilidad, mucha paz armonía familiar una sensación rara pero espectacular maravillosa como nunca antes la había sentido y este es el momento de ir a hablar si la luz lo permite con Stephanie, con tu hija búscala y encuéntrala ¿ya la encontraste? sí entonces voy a poner tus manos en tu corazón para que sientas todo ese amor de tuya ¿ya la encontraste? sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué están hablando? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Déjame hablar un momento con Stephanie. Stephanie, ¿perdonas a tu mami por eso? Stephanie, ¿la perdonas? ¿Qué le estás diciendo? Una niña también. Pregúntale a tu hermanita cómo se hubiera querido llamar. ¿Cómo? ¿Cómo? Reina. ¿Cómo? Reina. Reina. ¿Perdonas a tu mami por esa decisión que tomó? Sí. Perdona a tu mami. Ahora, reina linda, ¿qué le quieres decir a tu mami en este momento? ¿Qué le quieres decir? Que no lo vuelva a hacer. Que no lo vuelva a hacer. Amintester, ¿a mí te escuchaste a tu hija? ¿Le prometes no volverlo a hacer? Sí. Ella te está escuchando, prométeselo. Lo prometo. Reina, ¿te quieres ir ya hacia la luz que te corresponde? ¿Te vas con tu hermanita, Stephanie? ¿Te vas con tu hermanita, Stephanie? Sí. Bien. Entonces vayas en paz. Despídense de la mamá. Gracias. Amintester, despídete de ellas. ¿Ya? Ya. Ahora llena de luz el espacio que ocupaban. ¿Listo? ¿Ya se puede? Sí. Bien. Entonces ahora sí prepárate que llegó el momento de la cirugía. Van a reducir el volumen de tu estómago a una parte muy pequeña, de tal manera que te llenes, te satisfagas, te sientas plena, te sientas bien, con menos cantidad de comida. La comida suficiente para alimentar, para nutrir a todo tu sistema celular. Entonces imagina que ya estás en el quirófano, te están preparando, como lo quieras imaginar. Un quirófano de última tecnología, con los dispositivos más avanzados. Imagina también allá el cirujano que te va a operar, muy formal, te expira mucha confianza, mucho amor. Está también el anestesiólogo. Y hay varias enfermeras preparando el instrumental y ayudando al doctor a ponerse los guantes y la mascarilla. Ya están preparando todo porque tu cirugía va a comenzar en un momento. Están las luces del quirófano encendidas, se siente el olor a limpio, se siente el aroma a anestesia. Y ya están próximos a comenzar. Todo lo que estén haciendo, me lo vas diciendo para yo saber cuándo termina la cirugía. Tú puedes verla como el de arriba porque tú eres espíritu, tú eres energía. Entonces comienza a decirme todo lo que el cirujano, las enfermeras estén haciendo. Todo lo que hacen en tu cuerpo. ¿Qué están haciendo? A mi intestero, para yo saber cómo va la cirugía. Para saber cuándo termina también, me vas diciendo todo lo que el cirujano esté haciendo. ¿No sé? ¿Ahí? ¿No sé? ¿Cuándo? 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 ¿La te abrieron? ¿O cómo están haciendo la cirugía para ellos saber esas técnicas? ¿O cómo están haciendo la cirugía para ellos saber esas técnicas? Planeta Tierra llamando a Mintester, Planeta Tierra llamando a Mintester. ¿Continúa diciendo qué están haciendo para ellos saber? No sé. Míralo desde arriba. Como tú lo entiendas, así me lo vas diciendo, aunque tú no entiendas de medicina, no importa. Y yo necesito saber qué sacan y cuándo cierran. ¿Qué tal? No sé. 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 ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Qué dijo el médico? ¿Qué te dijo? Pero cuente pues que todos estamos ansiosos por saber cómo le fue en la cirugía. ¿Qué dijo el médico? ¿Abrieron? ¿Abrieron? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más? ¿Cerraron? Yo también sé que cerraron, pero ¿qué hicieron entre abrir y cerrar? ¿Cosieron? ¿Cosieron? ¿Y qué sensación siente en tu estómago ahora que está cosido? Tócalo a ver qué sientes. Como un vacío. Siento un vacío. Ya sabes. A partir de hoy te alimentarás con menos cantidad de comida. A partir de hoy la ansiedad por comer desapareció. Y si acaso resultare algo, aumentarás el consumo de agua. Tomarás más agua entre comidas. Porque a partir de hoy ya te sientes bien, de maravilla, con menos cantidad de comida. Y entre comidas puedes tomar agua. Entonces ahora sí prepárate que vamos a regresar. Muy, muy feliz de esta experiencia. Llena de amor, llena de positivismo. Voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irá regresando lentamente al presente, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, dormirás como la barranquillera más feliz de todo el Atlántico. Que no es barranquilla, ella es sucreña. La sucreña barranquillera más feliz de toda la costa atlántica. Uno. Te sientes livianita, livianita, como si volaras. Es una sensación muy agradable. Dos. Sigue regresando. Cada noche dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Más y más positiva. Alegre como toda una costeña que eres. Tres. Sigue regresando. Poco a poco vas recordando el presente, la costeña más feliz del Atlántico. Tres. Sigue regresando. Te sientes livianita, livianita. Cuatro. Sientes una felicidad inmensa dentro. Una alegría que se desborda por salir. Una alegría costeña. Retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. No lo necesitas. Incluso, retira también el dolor de las rodillas. A ver, yo me lo llevo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Observa. Observa si salió por completo. ¿Salió? Sí. Entonces ahora sí, costeña, que prepárate que vas a despertar muy feliz, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. La mujer más feliz de Colombia. Cinco. Despierta. Costeña, ¿cuántos minutos crees que llevas en esa camilla? ¿Cuántos minutos crees que llevas en esa camilla? ¿Cuánto calculas? Una hora. Por ahí pasaste hace rato. Llevaba un buen rato filmando cuando la filmación se interrumpió y en este segundo tiempo llevamos cuarenta y seis minutos. Aquí yo pienso que lleva por ahí ¿cuántas horas y media? Más o menos. ¿Qué sensación tienes? Normal. Bien. Bien. Voy a hacer varias pruebas. ¿Qué te dice la palabra linda? ¿Qué sensación te da? ¿Qué sensación te da? Linda. ¿Qué más te da? ¿O qué te recuerda? A mi madre. Me recuerda a mi madre. Bueno, sigo comentando nombres a ver qué pasa. Euclides, Roberto, Eufimia, Álvaro, Carlos. ¿Alguno de esos nombres te produjo alguna sensación? Álvaro. ¿Qué sensación te produjo? Que pide perdón. Pide perdón. ¿Lo perdonas? Sí. Hágalo. Ahora, sigo mencionando nombres. Aurelio, Hugo, Tomás Felipe, Fernando. ¿Alguno de esos nombres te produjo algo? Hugo y Tomás Felipe. ¿Qué sensación te produjo Hugo? Que lo quiero mucho. Que lo quiero mucho. Y mi padre que me perdona. Me perdona. Sigo comentando nombres. Toño, Abraham, Caliche. Abraham. ¿Qué sensación te produjo? También que lo perdono. Lo perdono. Permiso, yo contesto a esta llamada que es del exterior. Entonces, ¿qué más sensación tienes a mi intestero? Ya, doctor. Diga a ver qué sensación tiene. Como es de expresiva. No para y costeña. ¿Siente todo tu cuerpo a ver si hay algún dolor en él? No. No. ¿Qué más le preguntamos Hugo? Por el hermano o la mamá. ¿Por qué? La mamá, la mamá. ¿Qué sensación te va a recordar a tu mamá? Ya sé que... Que perdonó a mi padre y está en el cielo. Ajá. Más preguntas. Bueno, la hija. Lo que ella dijo de... Que la hija la perdonara por el agosto de fe. ¿Escuchaste la pregunta? Sí. ¿Cuál es? Que mi hija me había perdonado por el degrado que me había hecho. Ajá. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. Que la noto muy callada. Esta muchacha es así siempre. ¿Sí? Toda la vida es así. Toda la vida es así. ¿Le cambiamos eso también o se lo dejamos así? Cambiarle porque habla de expresión. A ver, ¿cambiamos eso o lo dejamos así? Pues la ponemos bien costeña. Bien expresiva, bien cuentachistes. Yo soy así, doctor. A veces no es bueno. A veces es bueno expresar lo que uno siente, lo que uno piensa. Ajá. Que a veces es bueno no expresar lo que siente, lo que piensa. Claro. Lo que siempre he dicho es que no callen las cosas, que todavía hay que hablar. Entonces, ¿le hacemos carraugo? Ni tan muy expresiva ahora que usted va a conseguir novio. Entonces, ¿cómo va a ser? Hay que levantar una foto suya. Hay que levantar la foto de él y que... Tarsán. ¿Cómo le quedó esa foto ahí? Bien. La de Cartagena, a mí me gustó. ¿Qué fue lo que más le gustó de la foto? Que quedó como Tarsán. Pero usted vio dónde tenía yo la pantaloneta, ¿dónde la tenía? Entonces, ¿se dio cuenta que yo tenía la pantaloneta en la mano, o no? Sí. Ah, entonces, ¿por eso es que puso la foto? Que pillada le pegamos. Ah, pues. Y alrededor de los perros, doctor. Ajá. Y alrededor de los perros, doctor. Me está tirando los perros. ¿Y al novio? ¿Hay dos novios al novio? Todavía no hay novio, doctor. Pero ya... ¿Qué hacemos con esta costeña? ¿Le hacemos más preguntas? Claro. ¿Qué recomiendas de esta experiencia a otras personas? Sí. Entonces, dígales que la están escuchando. Pues te añable. A ver, como toda una sucreña. Bueno, que no tengas miedo. Se siente uno bien. Sabe todo la tristeza. No sé cómo expresarlo. Me siento feliz. Me siento feliz. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la Mintester de este momento y la de hace dos horas? Ahora soy feliz y antes era triste. Solitaria, me sentía solitaria. Ajá. Para personas que están como estabas tú antes, ¿permites compartir esta experiencia? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo? Hoy es... 3 de julio del año 2013. Estamos en Medellín, Colombia. Con alguien que vino de una ciudad que está en autobús. ¿A cuántas horas de Medellín? Venimos en avión. ¿Ah? Venimos en avión. ¿Vinieron en avión? En avión. En el bus son 16 horas. Y en autobús son 16 horas. A ver, 45 minutos. 45 minutos en avión. ¿Y se regresan mañana? Mañana. Bueno, ahora sí despedimos esta grabación. Bueno, ahora sí despedimos. Bueno, ahora sí despedimos. Gracias.